Nos encontramos con... Tu servidor Sergio Arturo Sánchez Pacheco, Claudia. Muy buenas tardes. Presidente de la Asociación Mexicana de Niños en Lucha contra la Diabetes AC. Estoy a tus órdenes. Si nos puede platicar un poco sobre la asociación que representa. Con todo gusto, mira, la Asociación Mexicana de Niños en Lucha contra la Diabetes AC nace en el año 2006. A raíz, se puede decir, por un episodio en mi vida, tuve un conato de embolia y un parto ciego al corazón. A raíz de esto, perdí yo el sentido a la vida. Y poco a poco se me fueron revelando situaciones donde yo me enfoqué a ver con la niñez y la juventud, con los mismos problemas que yo tengo, de salud, que es la diabetes y la hipertensión. Yo inicio esta labor en Ciudad Juárez en el año 2006. Y pues he venido trascendiendo a dar atención plena a varios sectores de la sociedad en todos los niveles. Pero principalmente me estoy enfocando mucho en grupos vulnerables y no nada más en el aspecto médico o de la salud. También me estoy enfocando al medio legal, porque tengo una barra de abogados que nos está apoyando. Y pues asesoramos en muchas diversidades de problemas que puedan generarse, de tipo civil, mercantil, administrativo, etc. En las personas que requieran de ayuda. La asociación actualmente presta servicios de gestoría. Conseguimos y vinculamos a la gente con médicos, con especialistas, para la atención de los padecimientos que puedan aquejarlos. Básicamente es la función ahorita de la asociación, enfocándonos ya a un universo de la sociedad chihuahuense. ¿Esta asociación trabaja de la mano con otras organizaciones? No, es totalmente autónoma. Económicamente es independiente totalmente. No tenemos recursos, los buscamos a través de actividades, básicamente, como la que más adelante les comentaré. Siempre, siempre buscando el apoyo a los grupos más necesitados. Ok, también, ¿de qué más nos va a platicar respecto a los eventos o las actividades que tienen? Hacemos una diversidad de actividades durante el año. Desde una venta de empanadas, pies, etc. Hasta este magno evento que voy a comentarles, que estamos trabajando en coordinación con producciones musicales. La señora María Elena Gutiérrez Peregrino, ahorita no se pudo presentar, pero bueno, podemos hablar de producciones musicales Gutsa y enfocarnos a continuación a lo que viene siendo el evento. Producciones Musicales Gutsa es una empresa que se dedica a ayudar, a promover a jóvenes artistas, cantantes, en diversidad, y sobre todo está apoyando muy fuerte el control ranchero, como una medida para comentar en la juventud todo lo que es el acervo cultural de los mexicanos. La verdadera identidad que nos ha dado representación a nivel internacional ha sido a través del mariachi, del traje de charro y los bailes folclóricos, como los zones, los carabes, etc. Entonces, básicamente, eso es lo que está haciendo producciones musicales Gutsa. En esta ocasión nos hemos fusionado tanto la asociación como producciones musicales Gutsa para realizar un espectacular evento que se va a presentar próximamente el 17 de octubre en el Teatro de los Ceres. Es el primer festival Chihuahua de la Canción Ranchera y homenaje a Alberto Ángel El Cuervo por su trayectoria de 50 años de llevar muy a lo alto el nombre de México como internacional a través de lo que viene siendo la canción Vernácula, o como lo dice él, la música tradicional mexicana, que es la música ranchera y el mariachi. ¿Qué se va a encontrar el público y cuál va a ser el fin de esta actividad? Bueno, básicamente el público va a poder disfrutar de un gran espectáculo acompañado de mariachis, colores, bailes, danzas, fiesta. Y bueno, encabezado por el maestro Alberto Ángel El Cuervo, quien viene desde la Ciudad de México apoyando a nuestra asociación a producciones musicales Gutsa y a recibir este merecido homenaje. También lo van a acompañar un gran cantante fronterizo, paisano mío de Ciudad Juárez, el maestro Gerardo Pierro, que a propósito está también cumpliendo años, el año que entra, 25 años ya como cantante de la canción tradicional mexicana. Y también estará con nosotros Ángel Ríos, Adrián Bedoya, el jilguero, que también viene de la Ciudad de México, y él es pupilo del maestro Alberto Ángel El Cuervo, es este alumno. Se presenta también de la perla tapatía la señora Minerva Villa. Ella se autonombra la voz gemela de Belucha Villa. Y se presenta también de aquí de Chihuahua la cantante Alba del Castillo. Ella es originaria de aquí de la ciudad de Chihuahua, y bueno, es un talentazo también tremendo. Como ustedes ven, hemos puesto toda la mejor vajilla en la mesa, con el mejor mantel, para que lo disfrute el público chihuahuense. Y este evento tiene también un contenido social. Es para apoyar a la Asociación Mexicana de Niños de la Ciudad de la Diabetes, y también al señor Emilio Flores Rábago. Don Emilio padece de la columna vertebral, y se requiere hacerle una operación que aproximadamente en puro material quirúrgico, todos los accesorios, etcétera, medicamentos, va a tener un costo de 170 mil pesos. Y nosotros, de lo que podamos lograr recaudar, vamos a darle una aplicación a don Emilio para que sepa hacer otra operación. Sí, sus prótesis, equipo, de cirugía, etcétera, todo lo que necesita cuesta 170 mil pesos. Y aparte están los gastos de hospitalización, que parece ser que ya también estamos ayudando a, para que no le cueste el hospital. Si nos extiende una invitación a este evento, por favor. Con todo gusto. Recuerden, es el próximo 17 de octubre a las 7.30 pm, en el Teatro de las Héroes. Ahí es la cita. Los boletos ya están en la taquilla, de lunes a domingo, en horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. Los esperamos y les agradecemos. Les mando un saludo a toda la audiencia de este medio, que les agradecemos por su tiempo. Muy amables y los esperamos. Gracias. Gracias.